Hola, hola, Junkies de Rise of the Legends, ¿cómo estamos? Aquí Sendai hoy os traigo desde el server de prueba una guía de un campeón que yo creo que va a ser uno de esos nuevos campeones legendarios top que todos queremos tener en nuestra cuenta. Entrará yo creo que dentro de la misma categoría de una Trunda, de una Sify, de una Valkyria, de una Lilitu, lo que su rol es distinto, ¿vale? Sería más parecido al de Trunda, aunque es más un término medio entre campeón que pega bastante fuerte y campeón que da mucho por saco. Es un campeón de este nuevo último pack de campeones que han traído y es Chagur, que es un legendario de hombres lagarto. El kit, la primera vez que lo leí dije, no me parece tan bueno, pero cuando empecé a ver qué tipo de sinergias tenía, qué tipo de porcentajes tenía para hacer cosas, he llegado a la conclusión de que va a ser de esos campeones super top que a todos nos gustaría tener en nuestra cuenta, igual que a todos los legendarios que he contado antes. Es un campeón de ataque que tiene la característica, igual que otros campeones de ataque, igual que otros trantos campeones de ataque que le gustan mucho a Plarium, de que necesita puntería para hacer diferentes cosas. A nivel de stats podemos ver que es bastante estándar, legendario de ataque bastante estándar porque tiene poca vida, tiene poca defensa, tiene buen ataque y tiene buena velocidad, o una velocidad normalmente siempre todo lo que sea más de 100 está bien, todo lo que sea menos de 100 está mal. Tenemos también un poquito de puntería dentro de su kit y tenemos un extraño 57% de daño crítico, cuando normalmente por los campeones que no son de ataque o que no son puramente nukers, en este caso tenemos un épico, pero si venimos a ver algún otro tenemos 50% y tenemos otro tipo de campeones nukers que tiene 60 y pico por ciento, como por ejemplo Fushan, tenemos un 63%. Entonces es un campeón nuker que tiene un 57%, que es, como digo, de base un poco extraño. Y hoy os voy a enseñar y os voy a contar las maravillas que podéis hacer con Chagur, ¿vale? Lo tenemos aquí, yo os digo, estaré de prueba, no es mi cuenta, no os preocupéis, yo no tengo este bicho, ojalá lo tuviera, ojalá tuviera mi cuenta, porque se podrían montar muchas cositas, pero es como digo, esencialmente es un nuker y esencialmente mete dibujos. Y es bastante importante ponerle puntería, no es como otros nukers que podemos decidir, vale, no quiero ponerle puntería y le voy a centrar full daño. Yo creo que todo su kit se basa en torno a meter venenos y a meter el dormir del básico, que como digo, pues la primera vez que leí su kit dije, aquí esto no me acaba de cuadrar. Tenemos a nivel de stats, le he metido, pues eso, mucho ataque, dependerá mucho de qué objetos tengáis, y pues 100% de probabilidad de crítico, esta vez clavado, y 246 de daño, así como 350 de puntería, que es lo que necesitáis para tu rebeldestino. Pero es un tío que lo podéis llevar al golem, lo podéis llevar a dragón, o sirve en early, o sirve en mid, o sirve en late, o sirve en hydra, o sirve en boss de clan, o sirve en arenas, o sirve en todos sitios, en casi todos sitios, porque a lo mejor en caballero de fuego quizás no, en arañas quizás no, pero para todo lo demás, Mastercard y Chagor. ¿Qué tenemos que hace? ¿Qué lo hace tan especial y qué lo hace tan bueno? Pues todo su kit se basa en torno a meter venenos, que es algo que hace con su A2. Si le metemos libros, un campeón que definitivamente merece la pena que le metamos libros, y si le metemos libros tenemos cada tres turnos, que golpea dos veces en área, pone un veneno de cuatro turnos, y un reducir defensa de tres turnos. Como la habilidad es tres turnos de cooldown, vamos a tener permanentemente un veneno siempre, y un reducir defensa siempre en todos los enemigos. Y si además le metemos libros, pues tenemos un 100%, y siempre digo, siempre y cuando tenga suficiente puntería, y siempre y cuando tenga los libros puestos. Una vez hemos conseguido golpear a los enemigos en área, y meterles un debufo de veneno, y un debufo de reducir defensa, su siguiente tipo de sinergia lo que haría es con su A3. Entonces, ataca a un enemigo, y luego ataca una vez al azar. Aquí podemos elegir a uno, y el segundo golpe va a ir a otro enemigo al azar, o al mismo que hemos seleccionado. Si el objetivo tiene veneno, que previamente le habremos puesto, ignora bufos de escudo, bloquear daño e inmortal. En este caso, no nos dice que este veneno tenga que ser puesto por este campeón, como nos lo dice la pasiva. Entonces lo podemos combinar con un va del cazar, lo podemos combinar con cualquier campeón que meta venenos, una zavia, una elenariel, cualquier cosa que meta venenos, y él atacará a ese segundo enemigo. Y luego nos dice que obtiene un turno adicional si este ataque mata a un enemigo, y reinicia el tiempo de reutilización si este ataque mata a dos enemigos. El tiempo de reutilización de la A2, que es la habilidad que mete los venenos. Entonces tenemos que elegimos a uno, le golpeamos, y luego el segundo golpe va a otro enemigo que tenga otro enemigo. Y si ese enemigo, o si ese otro objetivo, tiene cualquiera de estos bufos, los ignoramos siempre y cuando tenga veneno. Y luego, si uno de estos golpes, porque son dos golpes, si uno de ellos mata, obtenemos un turno adicional. Y si los dos golpes matan, se resetea, además del turno adicional, se resetea el cooldown de tormenta de veneno para volver a golpear en área y para volver a meter más venenos, además de un daño bastante elevado. Luego, tenemos la pasiva, que lo que hace es que ataca inmediatamente con la habilidad base cuando un campeón sufre daños por veneno aplicados por este campeón. Él, como acabamos de ver, pone venenos en área, y aquí la palabra clave es inmediatamente, porque el orden de los acontecimientos va a ser, atacamos a un enemigo, le ponemos veneno, el enemigo tiene turno, lo primero que sucede es que recibe daño de quemar HP, venenos, etcétera, etcétera. Y luego, antes de que sea el turno de ese campeón afectado por veneno, por eso pone aquí inmediatamente, lo que va a hacer Chagur va a ser lanzarse a atacar al enemigo. Al atacar al enemigo, lo que va a hacer, como va a tener un debufo de veneno, se va a curar el 10% del daño hecho, lo cual es bastante parecido a tener un debufo, o a tener un set, perdón, de robar vida. ¿Qué vamos a hacer cuando contraataquemos con esta habilidad? Además, como podéis ver, no tiene cooldown, o sea, lo podemos hacer siempre, lo vamos a hacer siempre que cualquier enemigo que tenga un veneno aplicado por este campeón tenga turno. Y nos vamos a lanzar a atacarle con el ataque básico, que con libros tenemos un 75% de dormir, o sea, es el turno del enemigo, le hace el daño el veneno, Chagur le golpea con el básico, y luego además lo puede dormir, haciendo que ese enemigo pierda el turno. O sea, tenemos mucho daño gratis, y además la posibilidad de control. Tenemos un Naura en toda la batalla del 33%, es un campeón que pega fuerte, es un campeón que tiene utilidad, es un campeón que debufea, es un campeón que va bien contra bosses, y es un campeón que además te puede hacer bastante CC y bastante control. A nivel de maestrías, pues yo le he puesto Maestro de la Guerra, porque yo pienso que, aunque sí que se puede utilizar en arenas, tenemos otros tantos nukers de arenas, que llevar a un tío tan bueno y tan polivalente y tan todoterreno, sobre todo para mazmorras, me parece un poco gasto tenerlo que llevarlo arena, aunque tiene todas las posibilidades de llevarlo arena, y en ese caso lo podríais llevar con rompeyelmos. Pero yo creo que Maestro de la Guerra, sobre todo contra bosses, es mucho mejor. Y luego la entrada de rama de defensa, pues yo le he puesto posibilidades de contraataque extras, porque con el contraataque pega en básico y tiene la posibilidad de dormir al enemigo, y disuasión porque planeo utilizarlo en la Hydra, o en la Hydra puede tener ciertas energías. Recordemos que esta maestría fue cambiada recientemente y solo puede saltar una vez. Y dicho esto, vamos a hacerle un pequeño test de daño, para que veáis lo que es capaz de pegar con estos stats, y luego os voy a enseñar otra cosa bastante divertida, que también he visto que él es capaz de hacer, porque vamos primero lo primero, primero el test de daño, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vamos a ver, y aquí yo vi esto cuando, en cuanto lo vi, dije, aquí esto es un poco bruto. Hacemos lo de siempre, aumentar ataque, reducir defensa, debilitar, ponemos por aquí unos cuantos venenos, y lo que vamos a hacer va a ser la primera habilidad que os he contado antes, que es la A2. Y aquí fue cuando yo dije, este tío está haciendo mucho daño, ¿vale? Dos golpes, pum y pum. Por aquí a alguno le ha pegado 70k, por dos golpes 140k, a otros le hemos pegado 40, 50, los dos golpes 100k, y como veis, hemos casi limpiado la oleada, además que están llenos de venenos, y en cuanto les empiece a tocar turnos y empiecen a pillar daño de esos venenos, lo que va a hacer este va a ser lanzarse al contraataque y reventarlos. Y aquí yo dije, hostia, es que este tío es muy overkill, es que este tío es demasiado fuerte y está pegando muy duro. Y lo que dije fue, coño, si estoy haciendo overkill con el resto de campeones, overkill, por si no lo sabéis, es hacer más daño del que toca, más daño del que debería, vamos a probar a hacerlo de nuevo, a ver si los conseguimos, a ver si no los matamos. Bueno, aquí podemos probar el multiplicador de la A3, que teníamos que podemos seleccionar a un enemigo y el segundo golpe va a otro enemigo aleatorio. Venimos por aquí, 91k, y a este de aquí no lo vi, pero también lo reventó bastante. Dije, si este tío está haciendo overkill en Dragon 20, ¿por qué no pruebo él solo? ¿Será capaz de hacer Dragon 20 él solo? Y para verlo, pues le vamos a poner aquí cuatro pollos de estos, estos cuatro que están aquí al 30, pero están desequipados, son pollos, y dije, será capaz de hacerlo él solo también, y aquí es cuando vais a poder ver al completo todas las energías esas que os comentaba que tiene, que cada vez que un enemigo que tenga turno o cada vez que un enemigo que tenga un veneno tenga turno, lo que va a hacer va a ser obtener un montón de ataques gratis. Por aquí tenemos uno, por aquí tenemos otro, si os fijáis le está metiendo a dormir, lo cual hace como que se duerme en una siesta y se levanta y pierde en el turno, y luego tenemos ataque básico, y el ataque básico pues tampoco pega mal. Entonces tenemos control, tenemos daño, tenemos venenos, mira la cantidad de curas que está pillando, porque cada vez que ataque a un enemigo con un veneno que él tenga puesto, se cura la vida. Entonces él va tranquilamente limpiando por aquí oleadas. Aquí acabamos de limpiar la segunda oleada, y en cuanto lleguemos al boss, como veis no le ha bajado la vida, porque está constantemente curándose. El boss nos pegará en área, nos matará al otro raro éxer allí, pero vais a ver como a nivel, a base de contraataques. Primero nos curamos, segundo le debuffeamos y le metemos veneno, y luego le estamos constantemente pegando castañas. Aquí le hemos quitado hasta el de este. Se solea, dragón 20. Esto como digo es un legendario que es lo que se considera un legendario top, capaz de hacer muchísimas cosas y capaz de tener utilidad en todas partes. Dragón 20 él solo, con 4 pollos lo puede hacer, la 25 obviamente nos pegará un poco más fuerte, pero al ser un campeón del vacío lo podemos meter en cualquier dificultad, en cualquier color, porque nos lo va a hacer bien. Además el tiempo en el que nos lo está haciendo tampoco está nada mal, en torno a los 2 minutos el tío solo. O sea, como veis la cantidad de daño, la velocidad que tiene, la de cosas que aporta el equipo es espectacular. No lo estoy viendo aquí porque está el cabezón, pero 4 millones él solo, o sea que nadie más ha hecho nada, 4 millones es lo que hemos quitado. ¿Dónde sirve en dragón? Claramente sirve. En golem podría servir porque todo lo que aporta nos sirve, pero el golem normalmente no queremos nunca hacerle tantísimo daño, porque si activamos al golem nos podemos ir al suelo. Pero para oleadas de la torre, para hidra incluso como DPS, todas las hidras son susceptibles de que le metamos veneno. Algunas le quitamos más, algunas le quitamos menos, pero todas le podríamos meter veneno. Y si estamos metiendo 4 venenos en área, son 4 contra ataques gratis que tenemos cada vez que sea el turno de alguna de las hidras. El básico no tiene tantísima eficacia porque no las podemos dormir, pero lo tiene. Dentro de guerra de facciones lo va a hacer espectacularmente bien. Incluso adióntos de arenas, si tal y cual lo tenéis, tal y cual lo tengo aquí que os lo acabo de enseñar, si lo ponemos modo nuker aún sin reducir defensa ni debilitar, vamos a ver la cantidad de daño que puede hacer o que puede meter. Y si por algún motivo algún enemigo tiene turno, que por lo que sea se me cuelan, como les habré metido previamente un veneno, aquí lo tenemos, aún no. Pero vais a ver que es que muchas veces pega tan fuerte que no hace ni falta meter, no tienen reducir defensa, no tienen debilitar, y aún así les pegamos una castaña o dos golpes de 25, unos 50k. Habrá algunos campeones que nos lo aguanten, habrá algunos campeones que no, pero como acabáis de ver, Cardiel ha tenido turno, le ha saltado un veneno y lo que he hecho ha sido lanzarme con el básico. También lo puedes utilizar de nuker de arenas. Dentro del boss de clan, dentro del señor demoníaco, lo estuvimos testeando en directo, y a ver, no lo hace mal, lo único que hice fue cambiar el equipo que tengo en Farakim para que tenga turnos extras, meterlo dentro de mi setup Batman, y a ver, no lo hace mal, pero tampoco lo hace mejor que Farakim, tampoco lo hará mejor que Dracomorfo, o lo hará mejor quizás incluso que Fane, porque a fin de cuentas tenemos un contraataque gratis en básico, donde no le vamos a sacar partido al dormir, tenemos unos cuantos venenos, pero no tiene tanto veneno como puede ser capaz de meter un Dracomorfo, o un Farakim, o una Fane, ni siquiera incluso un matón ocultista, o una banshelada, y más o menos yo creo que andaría en torno a esos turnos. Sí que nos da un reducir defensa, pero si no recuerdo mal, el try que le hicimos con la llave al Superpesadilla, con Shagur en un setup Batman, fue en torno a unos 50 millones, 48 millones, o sea, lo hará bastante bien, pero tenemos otros campeones épicos en este caso que lo harán mejor que él. Y la Hydra, pues sí que os puedo enseñar, por ejemplo, Hydra difícil, vamos a poner una etapa así rápida, que no recuerdo si era esta o no, pero vamos a quitarle a él, y vamos a meter a este, aquí estoy haciendo testeos con este, bueno, no hablaré de él, porque a fin de cuentas no es su vídeo, ahora no es el momento para hablar de él, pero para que veáis un poquito la utilidad que puede tener Shagur en Hydra, y la cantidad de daño que podemos meterle a la Hydra en un turno. Bueno, aquí metemos un poquito de aumentar la velocidad, le ponemos aumentar ataque, reducir defensa, debilitar, tenemos aquí más Shalet, que nos va a dar un turno extra y un golpecito, y tenemos reducir velocidad, y tenemos aquí Shagur, que vamos a tener dos golpes en área, pum pum, 20k, más el reducir defensa que ya lo tenían, más un veneno gratis. Y aquí tenemos, como digo, a este tío, que tenemos un golpe en área, a ver si lo quiere hacer, ahí lo tenemos, un golpe en área para bajar la HP, y como veis, pues turno 0, un millón, aquí lo va a hacer mucho mejor, a medida que vaya avanzando la batalla, porque aquí esta cabeza nos va a eliminar ahora mismo todos los debuffos de las Hydras, de modo que vamos a perder muchos contraataques, pero a medida que la batalla avanza, si vamos combinando cosas, y sobre todo que si lo vamos aguantando, y si somos capaces de meterle venenos a la Hydra con otros campeones, pues nos lo va a hacer, en ese caso nos lo va a hacer muy bien, porque ya te lo digo, son muchos contraataques gratis, y ese sería un poquito el potencial de este tío, yo os digo que es muy polivalente, lo podéis meter en muchos sitios, es un campeón legendario que sin duda quiero, y sin duda seguramente muchos querréis, porque es un legendario del vacío, que de verdad se ve que es un legendario del vacío, no como Vlad, y dicho esto, pues espero que hayáis disfrutado el vídeo, espero que os salgan muchos chagures, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!